Me compré una mansión a base de cadera, me compré una jupeta a base de cadera Me compré una roleta a base de cadera, tú y yo te me muevo y te saco lo que quiera La cintura baila cha-cha-cha montada en cajebola, el que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola, voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene, yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de sienes Zapato Luis Boutin, cadera Luis Bouton, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pon, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Dele a fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Dele a fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hasta que no vos tenías Dele a fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hasta que no vos tenías